¿Qué te parece? La verdad es que este espacio está tan desaprovechado por lo bonito que podría estar. Es una pena. ¿Has ido yo? Sí, es que eso es lo que estábamos pensando. Bueno, pues REVISER viene de Revisión de Vida en Positivo y bueno, de lo que se trata es de a través de una serie de entrevistas repasar los momentos felices y más positivos de la persona. Hay una serie de entrevistas y después la idea es hacer un relato, formato libro donde se incluyen también fotografías que nos permite también recoger toda esa información trasladarla en un momento final que puede ser a través de un evento o una fiesta y darle entrega a la persona de ese documento, hacer una lectura también ver las fotografías también se puede hacer y bueno, es la impresión de un momento agradable y sobre todo eso, por rememorar todas esas vivencias positivas de su vida. Al final cuando una persona constantemente revive por las cosas que le han ocurrido desagradables o sus vivencias negativas, al final eso repercute en el estado de ánimo y se crea una continuidad en ese estado del que es más difícil salir. Mientras que a través de hablar de lo positivo es más fácil acabar saliendo de ahí. También es interesante cuando surgen los problemas de que empieza a fallar la memoria pues tenemos también una herramienta y una información de base que nos puede ayudar luego a la persona a evocar sus recuerdos. Al final estás trabajando la memoria autobiográfica donde están almacenados tus recuerdos y al final de donde parte el por qué tú eres, cómo eres, con toda tu experiencia y cómo vas a gestionar tus emociones a través de todo eso. Entonces al final trabajas toda una parte cognitiva y emocional muy importante. ¡Gracias!